¿Te has preguntado alguna vez qué hacer en una pirámide? ¡Bienvenidos a un nuevo Lunes de Araña! Hoy nuestra visita aquí en México nos trajo a las pirámides de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. Teotihuacán es, o fue, el epicentro de gran parte de la civilización de los mexicas y en toda esta ciudad que les vamos a mostrar en el video, vivieron casi 170 mil habitantes. Este es un lugar indispensable para venir y de hecho hay muchísimas maneras, hay tours, hay taxis y nosotros encontramos una que, no sé si sea la más económica, pero una que se adapta muy bien y de verdad muy segura y muy sencilla. Llegan por la línea amarilla de autobuses del norte, cogiendo el metro que solo vale 5 pesos aquí en el 2020 y van directamente hasta la estación, la terminal de los buses, la estación Teotihuacán. El pasaje cuesta 52 pesos por trayecto y por persona, así que son 104 pesos ida y vuelta, hasta que llegan aquí al parque, donde pagan una entrada de 80 pesos por persona y si, como en la mayoría de los lados quiere grabar video como este, tendrás que pagar unos 45 pesos más. Vamos a iniciar nuestro recorrido de todo el Valle de Teotihuacán visitando la Pirámide de la Luna. Esta es uno de los monumentos más importantes, está la Pirámide de la Luna y más por allá está la del Sol y bueno, muchísimas cosas y secretos que hay aquí en todo el Valle de Teotihuacán, así que, ¡andemos! Bueno, venir hasta acá es obviamente tomarse el reto, porque es un reto de subir hasta por allá toda la Pirámide, porque los escalones aparte son muy empinados y cortitos y muy pequeñitos, entonces como que hay que subir con calma, tomando mucho aire, hidratándose, pero ya les contaremos que tan chévere será la vista desde allá arriba. Bueno, la Pirámide de la Luna es un poco más pequeña, solo dejan subir hasta aquí, hasta esa parte ya no dejan andar. Algo que nunca nos vamos a cansar de repetirles es que aprendan a observar y cuando viajen, no viajen corriendo, porque una cosa es venir aquí a Teotihuacán, subir las dos pirámides, tomarse una foto bonita y listo. Y otra cosa es también enamorarse del ambiente y de los detalles. Depende de qué clase de turismo quieras hacer. En nuestro gusto particular, siempre nos gusta venir, descansar, observar, admirar con nuestros ojos y con todos nuestros sentidos, tocar, oler, hacernos preguntas. Cada piedra es importante y sobre todo en un lugar como este que cada detalle tiene una historia increíble, entonces descubrirla es un factor más allá de solo estar aquí. La carga energética y espiritual que se vive en este lugar es impresionante. Bueno, esto es lo que acabamos de aprender de un guía turístico y es que en estas pirámides, justo cuando está así vacío y no hay nadie alrededor, pasa algo mágico y es que tú aplaudes dale y no sé si se alcanza a escuchar, pero suena como, espera, espera, como si fuera un pajarito y si lo haces muchas veces es un fenómeno de la acústica, naturaleza, que se usaba en esa época como siempre para adorar los animales. Si vienen acá también tienen que apoyar a la economía y a las artesanías locales. Exactamente, el artesano. Y esto, que hace aquí, tiene el sonido de un colibrí. Colibrí. A ver maestro, muéstrame. Es la figura de un colibrí. ¿Cómo suena el colibrí? Y el sonido es este así. Muévale el dedo en el pechito. En el pechito. Sale así. Eso es. Ahora ya no le socle, ya nomás pronuncie la R. Ahí está. Y significaban los años de los chetihuacanos. O sea, el año en el que estaban. Van a aprender una nueva palabra. De el templo del Quetzalpapalotl. ¿Estás segura que es así? Sí. De lo otra vez para ver. Quetzalpapalotl. Hay que visitar este tipo de lugares con mucho respeto y en una actitud muy abierta a aprender. Es incluso una falta de respeto llegar aquí y tomarse una foto para que salga bonita en tus redes sociales y no llevarte algo de la historia de todo lo que sucedió acá. Los intercambios culturales entre las pirámides de tu país donde estés y visitarla de muchos otros y compararla con esta es como aprender de las costumbres, aprender de la naturaleza, que nosotros somos colombianos y al mismo tiempo todos somos latinos. Es ver la magia y sobre todo preguntarse cómo en esa época se hacía toda esta maravilla tan impresionante y hasta tan bien hecha que hoy se mantiene. Y hay que tener muy en cuenta algo que hoy en nuestras generaciones se nos ha olvidado y es que en el centro del universo por decirlo así en estas culturas era la naturaleza, eran los animales, era el sol, era la luna, eran los recursos que la misma tierra nos daba y eso era lo que nos hacía ricos. Esta cultura y las culturas tradicionales de nuestros pueblos tenían muy claro que la naturaleza era su fuente de vida. Por eso cada cosa que ellos le quitaban a la naturaleza se la devolvían en agradecimiento y así lograban un perfecto equilibrio con la madre naturaleza y de eso tenemos todo que aprender. Y la mejor hora para subir ahora sí la pirámide del sol es en la tarde pero pasa que ya como lo dice el sol le pega tan de frente que se ve más bacana se ve más bonita pero es más exigente. Lo que les aconsejo es venir muy cubiertos tapándose del sol con gorra o con sombrero o lo que sea con gafas con protecto solar y muy bien hidratado. ¡Gracias! 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 y con la pirámide de la luna de fondo y sobre la pirámide del sol nos vamos ya despidiendo porque nuestro viaje corteo Tihuacán está terminando ha sido una experiencia bastante exigente en términos físicos y en términos de resistencia física pero que ha valido todo la pena. Cada detalle cuenta y bueno sale uno agitado pero con el corazón feliz. lo más bacano que dejó Tihuacán fue esto el hacer como tigre como jaguar ¿cómo es que? ya sé hacer como león como gato con gripa gato con gripa y recuerda que mi nombre es Alexandra Rendón Abuchaybe y el mío Vanessa Guerrero. Les mandamos un fuerte abrazo totalmente naranjado desde los sonidos y las pirámides de Teotihuacán porque siempre es un honor y un placer verlos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.